En FENASCOL seguimos trabajando por una Colombia accesible para la comunidad sorda. Es por este motivo que entidades, instituciones, organizaciones, empresas, entre otros, continúan siendo asesorados por nosotros. En temas relacionados a la inclusión de las personas sordas, con el fin de promover la toma de conciencia que lleve a acciones encaminadas a la implementación de ajustes razonables, inclusión y accesibilidad para las personas sordas. Las imágenes a continuación dan cuenta del trabajo realizado por FENASCOL. Veamos. Consejo Municipal de Cajicá. Instituto de Desarrollo Urbano. Banco Sudameris. Protección. Superintendencia de Notariado y Registro. Más de 65 entidades públicas y privadas de toda Colombia. Estas imágenes revelan el compromiso que tenemos brindando asesoría y realizando incidencia en diferentes espacios y con diferentes actores. Nuestro propósito es lograr que se garanticen los derechos de las personas sordas por parte de los diferentes sectores de la sociedad, brindando una atención de calidad para las personas sordas. Créditendencia de Notariado. Testura. La calidad. La calidad. Gracias por ver el video